Esto es un mensaje para las marcas de moda. Bueno, y para ti. Todos sabemos la importancia que tiene la ropa para nosotros. Comprarte algo, cambiarte el looking, incluso te levanta un poco el ego. ¿O no? Pero, siendo realistas, ¿refleja el sector de la moda como realmente somos los jóvenes? La moda nos genera contradicciones. Sentirte único, con rollazo, pero ¿a qué cuesta salir de lo escrito? Querer comprar nuevas marcas, rayarnos por el dinero, renovar tu armario y, aunque sea un poco, rayarte también por el impacto de la industria. ¿Qué somos? ¿La generación activista? Dicen que abanderamos y defendemos la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, las luchas sociales. Seremos muy conscientes, pero ¿es solo, Posture? Queremos cambios, experiencias digitales, pero también en físico, relaciones cercanas, de tú a tú. Marcas que sean nuestros colegas, que nos hagan sentir en comunidad, que no se os llene la boca con lo del metaverso todavía, ni con la sostenibilidad, porque sabemos que no vais a cambiar radicalmente. No hasta que cambiemos los consumidores, ¿no? Empecemos a hablar. Marcas. ¿Por qué no cambiáis vuestra forma de hacer las cosas y empezáis a contar de verdad con la opinión de la generación Z? Si no lo hacéis vosotras, lo haremos vosotros. A nuestra manera. Y a ti, que nos estás escuchando. Tienes más poder del que crees para cambiar las cosas. Tu manera de consumir. Tu opinión. Las marcas a las que te diriges. Eres tú quien puede cambiar todo esto. Y estamos aquí para que te lo creas. Acabemos juntos con las marcas zombie.